Señor Jesucristo, como siempre, no queremos dejar de darle honra y gloria al Eterno por darnos la oportunidad de volver a presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta, su estación Radio Resplandecer, transmitiéndoles en vivo desde la ciudad de King City, California. También queremos bendecir al Eterno por todos aquellos nuestros hermanos y amigos que también, en una forma u otra, se han comunicado con nosotros, haciéndonos a ver y dándonos su punto de vista concerniente a lo que aquí seguimos presentando en cuestión de orar por el pueblo de Israel. Esa es una de las causas, o esa es la causa primordial, prioritaria en la cual hemos estado siendo por Dios movidos para motivarnos tanto nosotros mismos como también a todos y cada uno de nuestros amigos y hermanos de la audiencia de esta, su estación, a que nos unamos a orar por el pueblo de Israel, a brindar apoyo al pueblo de la Biblia y también a todos aquí a nuestros hermanos y amigos que tienen también de comunicarse con nosotros por medio del canal de YouTube. También damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes y les seguimos invitando, ¿verdad? Tanto por los que aquí tengan de escucharnos por medio de las ondas radiales de esta, su estación. Este, quieren llamarnos y dejar su mensaje de texto o un mensaje de voz cuando le sea a usted posible y háganos saber qué piensa usted sobre este programa en lo cual presentamos ante ustedes, unidos por el pueblo de Israel, orando por el pueblo de la Biblia, ¿verdad? Si usted desea más información concerniente a lo que aquí presentamos, también lo invitamos que nos lo haga saber. Usted puede marcarnos al área 831-386-9112 y nosotros estaremos dándole más información y proveyéndole también, ¿verdad?, literatura amplia concerniente al pueblo de Israel. Y también, ¿verdad?, a todos aquellos que estuviesen de escucharnos por medio del canal de YouTube, también lo invitamos para que nos deje ahí sus comentarios y nos haga saber qué es lo que usted, su opinión, qué piensa, ¿verdad? Y también, si anhele y desea más información, háganoslo también usted saber y nosotros, de igual manera, le haremos llegar de una forma u otra material concerniente al pueblo de la Biblia. Vamos a seguir elaborando varios puntos importantes en los cuales nos conviene que nosotros estemos conscientes. La situación en el pueblo de la Biblia, en el pueblo de Israel, no ha menguado. Los ataques continuos de Hezbollah, al sur de Líbano, siguen continuamente amenazando a la población del norte de Israel, con los cienes de cohetes en los cuales sigue lanzando, no solamente a puntos militares, sino también a puntos de civiles. Y en estos días, de igual manera, ¿verdad?, también el grupo terrorista Hezbollah mostró un video de 10 minutos donde muestra los diferentes puntos militares del pueblo de Israel, donde ellos amenazan y quieren hacer saber al pueblo de Israel que ellos están conscientes de las ubicaciones donde se encuentran las bases militares del pueblo de Israel. Y también, ¿verdad?, nos es también importante saber que estos ataques continuos de Hezbollah hacia el país de Israel son con apoyo al grupo terrorista Hamás, acordando también que este grupo terrorista Hamás, al sur de la faja de Gaza, el 7 de octubre lanzó un ataque traicionero, un ataque en lo cual cometió genocidio, en lo cual también masacró más de mil personas, también secuestró, pero la misma vez también, ¿verdad?, en la manera horrorífica en la cual llevó estos crímenes, es algo en lo cual nos conviene a nosotros también considerarlo para mirar el nivel de odio con el cual el pueblo de Israel sigue confrontando continuamente, no solamente, digamos, que asesinó más de mil doscientas personas, sino que en la forma que lo llevó a cabo, fueron familias quemadas vivas, en una manera monstruosa, niños también, también, y tantas cosas que aún nosotros el elaborarlo se nos hace difícil por cuestión de que las formas en las cuales fueron llevados a cabo estos crímenes, ni unas bestias lo harían, ¿verdad?, en cuestión de la forma y lo cual considerados como una raza humana, donde supuestamente estamos en el siglo, el siglo de la modernización, donde nunca se esperaría que se cometiera este tipo de atrocidades, ¿verdad?, pero estos estuvieron peor que lo que cometieron los nazis en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con el pueblo de la Biblia, con el pueblo de Israel, y todo esto, la forma en la cual llevaron estos crímenes, la forma en la cual las mujeres fueron abusadas sexualmente, sus piernas fueron quebradas, sus órganos fueron despedazados, es algo horrorífico, y digo esto por cuestión de que nos es importante que nosotros estemos conscientes de que la acción demuestra el odio, un odio satánico en el cual se encuentra en este grupo, no nomás digo grupo, sino grupos terroristas, ¿verdad?, en los cuales atacan Israel en una manera despiadada. Y también miramos la confrontación que el pueblo de Israel está tomando en la escena mundial, especialmente entre la ONU, donde las declaraciones muestran solamente un rostro antisemético, en lo cual apoyan en una manera amplia y descarada a las acciones del grupo terrorista jamás. Lo miramos también, la forma en lo cual los diferentes grupos respaldados por las Naciones Unidas en cuestión de derecho a las mujeres, se quedaron silenciosas cuando se trató de llevar a cabo y condenar al grupo terrorista de los actos de abuso sexuales, en lo cual cometieron el 7 de octubre con las mujeres judías. Y todo esto es una demostración, vuelvo a repetir, de odio del virus antisemético, en lo cual sigue circulando a nivel mundial en una forma acelerada, donde seguimos mirando este odio manifestado, no solamente lo miramos como historia en el siglo pasado en Europa o en Rusia o leemos la historia del antisemitismo del pueblo judío, pero lo miramos en este tiempo de una manera tan amplia y tan descarada, no solamente las naciones de alrededor del pueblo de Israel o como podemos mirar la liga de las naciones árabes o las diferentes naciones que profesan la religión islámica o el islámico extremista, pero a la misma vez también, verdad, hemos tenido de conversar con algunas personas en las cuales se consideran o podemos decir que tienen un buen estilo de vida y un nivel de moralidad en la sociedad en los cuales practican la religión musulmana, pero cuando se trata del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cambia por completo su forma de hablar, su manera de expresarse, refleja odio y todo esto está infiltrado porque lamentablemente, verdad, especialmente, podemos recalcar a aquellos, especialmente entre los llamados palestinos, en los cuales desde niños han sido envenenados con la indoctrinación del odio hacia el contra del pueblo israelí, eso lo miramos en los libros de texto, respaldados por los maestros que trabajan para el grupo que supuestamente es para ayuda de refugiados de palestinos, UNRWA, donde es uno de los brazos de las Naciones Unidas en las cuales también las Naciones Unidas los han defendido en una manera que es y una demostración completamente de lo que es lo negativo, o sea, lo malo, lo satánico, podemos decirlo así por cuestión de las acciones que se cometieron el 7 de octubre. Por lo regular usted no lo va a oír mucho en los noticieros de renombre, porque por varias razones, muchos de ellos están respaldados económicamente por grupos o países en los cuales respaldan el terrorismo, como lo es Turquía, lo que es también Qatar, Kuwait, Irán, Yemen y otros países más en los cuales han demostrado en el pasado un apoyo fuerte a los diferentes centros de información, en lo cual no mencionan y no dan una información amplia y clara de las acciones de los grupos terroristas en contra del pueblo judío. Y como prueba podemos mirar también qué tanto se habla, qué tanto se condena, qué tanto se enjuicia al grupo terrorista Hezbollah que sigue atacando a la población de Israel. Ha tomado alguna resolución las Naciones Unidas y condenando al país de Líbano por las acciones del grupo terrorista Hezbollah, en lo cual ataca en una manera despiadada. Dicemos que en estas semanas han mandado cienes de cohetes a la población de Israel. Entonces, miramos el odio que se ha fermentado a nivel mundial. Lo seguimos mirando nosotros también en diferentes países. Es algo irónico en los países de Centroamérica, como lo han demostrado los líderes del país de Brasil, de Chile, aún de Colombia. Y podríamos decir esa actitud del país aún de México y las diferentes grupos en los cuales han demostrado odio en contra del pueblo de la Biblia. Entonces, por esa mente, por ello, nosotros debemos de levantarnos y apoyar al pueblo de Israel. Tuvimos por tomar acción y en este domingo, el domingo, el día 7 de julio, tuvimos de tomar acción y mostrar nuestro apoyo, nuestro apoyo al pueblo de Israel en una demostración en la ciudad de Monterrey, California, donde estuvimos ahí solamente manifestándonos, manifestando el apoyo. Miramos que la sociedad apoya bastante al pueblo de Israel. Miramos en una forma que es por demás admirable cómo es que la comunidad en la ciudad de Monterrey mostraron su apoyo hacia el pueblo de la Biblia, hacia el pueblo de Israel. Y le damos gracias a Dios por cuestión de que fue algo en lo cual nos quedamos nosotros contentos, nos quedamos felices, nos quedamos satisfechos al mirar de cómo es que el pueblo o la comunidad en la ciudad de Monterrey mostró su apoyo hacia el pueblo de Israel. Unos contentos, aún miramos personas mayores que al mirarnos, derramaron sus lágrimas, al mirar de que había una comunidad donde no está de acuerdo con la información popular de negatividad en contra del pueblo de Israel, sino que más bien bajo una comunidad hispana en la cual mostró su respaldo en una manera muy marcada hacia el pueblo de Israel, diciéndole, mostrando nuestro apoyo y haciéndole saber que el pueblo de Israel no está solo. Como siempre miramos manifestaciones también, verdad, de odio, de juicio, de palabras imprecabidas o aún intentos de ataques físicos. También eso se demostró, pero no queremos enfocarnos tanto en esa área por cuestión de que ya es mucha la información negativa en lo cual, influencia negativa en lo cual continuamente se genera por los diferentes medios en contra del pueblo de Israel, sino queremos hacer hincapié en mirar que qué precioso fue mirar la reacción de la comunidad, vuelvo a repetirlo, en la ciudad de Monterrey, California, donde miramos gente aplaudiéndonos, aplaudiendo ahí a la demostración, dándonos las gracias, saludándonos, ancianos o mujeres mayores, mandando besos al aire, miramos lágrimas, otros caminando, se detuvieron y nos dieron abrazándonos y dándole, dándonos gracias por esta demostración de apoyo que hemos, que se mostró el pase al pueblo de Israel. Así que queremos seguir nosotros este motivando y impulsando a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, en los cuales si tienen la oportunidad de tomar una acción, hágalo y muestre su apoyo hacia el pueblo de Israel, pero más que todo vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, vamos a seguir implorándole al eterno bendición por el pueblo de Israel, valentía por el pueblo de Israel. Seguimos orando por el primer ministro de Israel, seguimos orando por unidad en tanto en la población de Israel como dentro también del gabinete del primer ministro Benjamín Natalajo en el Neset, que también Dios traiga unidad ante el gobierno, vamos a orar por el ejército, vamos a orar por cada soldado, vamos a orar por los rehenes, vamos a orar por el judío de la diáspora. O sea que vamos todos y cada uno de nosotros mostrar nuestro apoyo y nuestra solaridad con el pueblo de la Biblia. Así que vamos a seguir nosotros invitándoles, motivándolos a que sigamos apoyando y respaldando al pueblo de Israel. Para este tiempo el pueblo de Israel no confronta solamente una guerra con un grupo, sino tiene siete frentes en los cuales se está lidiando el pueblo de Israel, tanto en lo militar, pero también entre lo que es en la escena de la diplomacia. Israel sigue guerreando, Israel sigue peleando en contra de la Corte Penal Internacional, de igual manera contra la Corte Internacional de Justicia, sigue guerreando con la ONU y en cuestión de la diplomacia, aún con el país de Estados Unidos, con el nuevo primer ministro en la Gran Bretaña, podemos mirar las acciones que se ha tomado en la Unión Europea y así en su alrededor. ¿Qué podríamos decir de las acciones que ha tomado Rusia, que ha tomado China, en los países de Latinoamérica? También en los que han demostrado, han sido más agresivos en demostrar su negatividad hacia el pueblo de Israel, y aquellos países que han tomado una acción positiva en contra del pueblo, del pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel. Decíamos, está en la faja de Gaza, tanto el grupo terrorista Hamas como los shigadistas, están también en Judea y Samaria, están en Siria, están al sur del Líbano, lo miramos aún en Irak, lamentablemente en este tiempo también aún el talibán en Afangistán, no se diga que ha respaldado tanto militarmente como económicamente el país de Irán, a los grupos terroristas, especialmente a los que están al sur del Líbano, y tanto como los que están en Yemen, el grupo terrorista, los hutis, en los cuales siguen continuamente amenazando hacia el pueblo de Israel. Vamos nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a seguir brindando nuestro apoyo al pueblo de la Biblia. ¿Qué tanto podremos hacer? No es mucho lo que podemos hacer, pero lo que podamos hacer, vamos a hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a aclamar, vamos a dar razón en una manera concreta y clara, en lo cual nos conviene, porque hay una sociedad en la cual ha sido envenenada por mucha información negativa en contra del pueblo de la Biblia, en contra del pueblo de Israel. La mayoría mencionan que hoy, en este día, el pueblo, el país o el ejército de Israel atacó una de las escuelas de UNRRA y empiezan a condenar, pero no mencionan que esa escuela estaba siendo usada como un cuartel de los terroristas para seguir lanzando ataques hacia los ciudadanos del pueblo de Israel. De eso no se menciona. No se menciona que las escuelas están siendo usadas también por el grupo terrorista jamás. Solamente se menciona que Israel atacó. No se menciona de las acciones negativas, en la forma en la cual siguen usando los civiles como escudos para seguir tomando acción en estos actos de terrorismo por los grupos terroristas. Y lamentablemente, la media ha tenido mucho que ver con el crecimiento de este virus antisemítico que ha estado tomando posesión, no a una nación, no a una raza, sino a todo el planeta, porque lo miramos manifestado en diferentes continentes, o más bien, en todos los continentes hay países en los cuales abiertamente han demostrado su desprecio al pueblo de la Biblia. Vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando y pidiéndole a nuestro Dios bendición al pueblo de la Biblia. Así que, mis hermanos, nos unimos, vamos a orar por el pueblo de Israel. Así que le seguimos recordando, si usted desea más información concerniente al pueblo de la Biblia, al pueblo del cual viene nuestra salvación, del pueblo del cual Dios declara diciendo que primero dejarán de ser las reyes que erigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Y la promesa de Dios hecha a Abraham sigue en pie. Yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Nosotros queremos bendecir al pueblo de la Biblia porque ya hemos sido bendecidos. Nos unimos diciéndole a nuestro Dios, bendito Dios, te honramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, nos has dado de tu espíritu, nos has dado de tu unción, nos has dado de tu bendición, para que nosotros podamos entender, Señor, lo que el lugar que tiene tu pueblo delante de tu presencia, que nosotros no queremos caer en esa arrogancia por ignorar, Señor Jesucristo, a tu pueblo. Nos unimos, Señor, para pedir tu intervención hacia el pueblo de Israel. El odio sigue creciendo. Las manifestaciones antisemíticas no han parado. Las acusaciones por los diferentes líderes de naciones siguen aumentando. La presión de las Naciones Unidas sigue presionando al pueblo de Israel. Los países de alrededor, la Liga Árabe sigue aún apoyando y buscando cómo traer destrucción hacia el pueblo de Israel. La Unión Europea sigue demostrando, Señor, una negatividad en contra de tu pueblo. De igual manera, la administración del presidente de este país de Estados Unidos, tanto también como el país del norte de Canadá y los países de Latinoamérica siguen manifestando odio y desprecio en contra de tu pueblo. Nosotros, Señor, nos unimos en apoyo por tu pueblo, Israel. Y te rogamos, Señor, te rogamos, te pedimos, extiendas tu mano de fortaleza. No ignoramos, Señor, que tu pueblo es un pueblo que has llamado para ser bendito y que nosotros seamos bendecidos a través de ello. Pero nosotros queremos, Señor Jesús, demostrarte y hacerte saber, Señor, que bendecimos tu pueblo. Aunque ya es un pueblo bendito, nosotros lo bendecimos. Bendecimos al primer ministro de Israel con fortaleza y con sabiduría espiritual. Bendecimos al ejército y a cada soldado, Señor, traemos bendición sobre ellos. Te pedimos también, mi Dios, por los rehenes que tú obres de una manera milagrosa y traigas un pronto, Señor, rescate a los rehenes. Te pedimos también, Señor, por las familias, conforta a las familias de los rehenes y conforta a las familias de los soldados caídos. Y seguimos pidiéndote también por el judío de la diáspora, que sigue continuamente sufriendo discriminación por medio de las comunidades. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Te pedimos, te rogamos por la paz de Jerusalén. Gracias, bendito Dios. Amén. Así es, mis hermanos. Le damos gracias al Eterno por todos y cada uno de ustedes. Y sigamos demostrando nuestro apoyo al pueblo de la Biblia. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.